Quería invitar también a Lidia y a Arantxa que están también en el grupo promotor de esta actividad que queríamos comentar porque hoy anunciamos que el 17 de junio vamos a abrir una convocatoria a proyectos lo hemos llamado laboratorios bibliotecarios, que es como el nombre del grupo en general y para pensar las bibliotecas o fomentar su dimensión como laboratorios ciudadanos como lugares de creación, de experimentación y de colaboración. Entonces va a ser un encuentro, un taller que se va a celebrar en noviembre del 12 al 15 de noviembre y va a tener un formato de taller para el desarrollo de proyectos colaborativos en torno a lo que decíamos en torno a innovación en bibliotecas, muchos de los ejemplos que hemos visto hoy sería una maravilla que se pudieran presentar porque el objetivo es que durante esos días de noviembre en equipos de trabajo formados por las personas o la persona que haya presentado el proyecto y que haya sido seleccionado y además todos aquellos que hayan querido participar como colaboradores para su desarrollo, se junten en equipos de trabajo como de 10 personas. Entonces esperamos como seleccionar 7 propuestas y que haya equipos más o menos de 10 personas en cada uno de los proyectos. Entonces la propuesta tiene que ver con un poco todo lo que llevamos intentando con estas jornadas que Quique nos alegramos muchísimo que a raíz de la segunda haya tenido tanta utilidad y pensamos que si además de generar estos espacios, digamos, de compartir experiencias nos sentamos todos en mesas y podemos interactuar mucho más, también en relación con otras disciplinas como se ha hecho aquí, como se ha propuesto desde el principio, pensar que las bibliotecas se están desarrollando proyectos que pueden tener incidencia no solo en el ámbito de la biblioteca sino en otros ámbitos, en el de la salud, en el de la educación, en otras instituciones culturales pero también al revés, que alguien que viene del mundo de la tecnología, que viene del mundo de la educación dice oye pues yo creo que podríamos hacer un proyecto también en el ámbito de las bibliotecas o estamos haciendo algo que puede ser útil en el ámbito de las bibliotecas. Entonces buscamos también esa colaboración con otras disciplinas también reconociendo lo que alguien mencionó al principio en los comentarios en la presentación de Matt que lo que se está describiendo es un problema que es común a muchas instituciones y que tiene que ver con la necesidad yo creo de encontrar espacios de colaboración y de relación. Entonces no sé si queréis añadir algo más. Nada, subrayar que a la convocatoria se pueden presentar bibliotecarios pero cualquier otro tipo de profesionales que de los proyectos seleccionados después se abrirá otra convocatoria para que tú elijas el proyecto aunque el tuyo no haya sido seleccionado que más te gusta y te puedes proponer como colaborador y que lo promocionéis también entre usuarios no bibliotecarios, etcétera porque va a ser más rico cuanta más mezcla haya y además para no estar siempre oyéndonos a nosotros mismos hablar de lo mismo. Bueno, yo quería añadir una cosa y es que una de las cosas que yo creo que es posible es que no tienen por qué ser proyectos originales, pueden ser proyectos que ya estén en marcha que necesitan a lo mejor un impulso o que quieran compartirse para trabajar en red. Alguien puede pensar que el proyecto que está haciendo en su biblioteca sería más útil si se experimentara en otras, entonces eso sería una posibilidad. Otra posibilidad es pensar en proyectos o iniciativas que ya hemos visto que funcionan en otros lugares y decir, oye, a mí me gustaría adaptar esa experiencia que se esté dando en Finlandia y decir, bueno, pues vamos a intentar adaptarlo eso al contexto local. Y luego también mencionar que en el equipo de, aparte de nosotros tres y de Diego y de Concha también están Marta Román, de GA21, que ha trabajado también en bibliotecas, Tis Carlara y Carlos Magro, que vienen también del mundo de la innovación con tecnologías, innovación en educación, está también Ana Brol y ya están todos, vale, bueno. Pues, ah, que se va a abrir la convocatoria del 17 de junio al 17 de septiembre, estará abierta la convocatoria a proyectos. Luego habrá un periodo de selección de los proyectos y creo que es a principios de octubre abriremos la convocatoria, una vez que se seleccionen los proyectos, se publicarán y se abrirá la convocatoria a todos aquellos que quieran participar. Y la idea es que, bueno, pues para los colaboradores que vengan de fuera, los promotores que vengan de fuera, habrá alojamiento hasta, creo que es hasta un cierto número, no sé si, a ver, 30, no sé si todo el mundo, también contamos con que haya participantes locales, y bueno, la idea es generar ese espacio de colaboración del que esperamos que salgan no solo los proyectos seleccionados, sino otras colaboraciones, otras relaciones, que yo creo que es el objetivo de todo este proyecto con estos encuentros, de ir construyendo una red de colaboración. Sí, lo único, Concha, me ha avisado que has dicho erronamente en las fechas, que las fechas del laboratorio, digamos, del taller, es del 19 al 22 de noviembre. Eso es, nos ha corregido. Vale, vale, ah, pues lo siento. Vale, vale, le he apuntado mal. Gracias.